Ángel Redolati es el presidente de la Sociedad Rural. ¿Cómo repercuten las medidas tomadas por el gobierno en el campo, Ángel? Bueno, yo si querés te hago un pantallazo de lo que había y lo que hay. Si tomamos trigo y maíz, que no había ninguna retención, desde el día de hoy estarán en alrededor del 10,5-10,70%, porque eso depende del valor que va cambiando el dólar. Esa retención para productos primarios es de 4 pesos por dólar. Ahí lo que tenemos que diferenciar es la soja. La soja tenía hasta el día de ayer el 25,5% de retenciones y cada mes iba bajando el 0,5%. Lo que estaba programado era hasta el mes de diciembre del año 19, en que iba a llegar al 18%. Bueno, ¿qué se hizo ayer? Se lleva ya toda esa rebaja hasta el día 18 de diciembre, hasta el día, perdón, 31 de diciembre del 19, y después se le aplica, igual que al trigo y a los demás cereales, el 4 pesos por dólar arriba. Sería el 10% en razón del dólar. Sí, hoy la retención de la soja estaría entre el 28 y el 29%. Correcto. Y después, otra cosa que hay que decir es que no solo tienen retenciones desde ayer los productos del campo, sino que es todo aquello que se porta, ya sea industria o algo que está hecho en alguna fábrica, bueno, todo eso va a pasar a tener retenciones, en este caso, de 3 pesos por dólar. Bien. Bueno, esto es específicamente lo que ayer anunciaba Dujovne, ¿y cómo no analizás vos, Ángel? Ah, es difícil. No, no, porque fue muy fácil decir lo que decía Dujovne, sabemos que lo comprendiste. Yo lo escuchaba antes a Marangoni, creo que todos tenemos que ser cautos, ¿no? Esto evidentemente habrá, como decía él, esperar en esta semana a ver en qué se estabiliza el valor del dólar, y nosotros los productores, por tomar un periodo, ¿no?, desde que empezó la democracia en el año 83 hasta el momento, hemos convivido con las retenciones. Entonces, no es una cosa que tome por sorpresa al productor agropecuario, sino que se ha convivido en menor, en mayor medida, en todos estos años que yo te comento del 83 en adelante, donde hubo también algunos periodos en el año 90, y bueno, en estos últimos dos años, en que no tuvieron retenciones, pero algunos seriales, la soja siempre tuvo. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces, el productor va a tener que volver a rehacer sus números, también una cosa importante, porque a lo mejor la opinión de todos es, el campo es un beneficiado. Lo que hay que saber también es que nosotros tenemos dos dólares, uno que va a tener retenciones y va a ser menor, que es por el cual vendemos los productos, pero después tenemos otro dólar por el cual compramos los productos, que ese es el dólar alto. Entonces, esas... Va a haber dos dólares. Sí, nosotros vamos a comprar fertilizantes, servicidas, y todo eso a 40 pesos. Y vamos a vender el producto, ya sea el trigo, a 40 pesos menos la retención. Menos 10. Entonces, por eso muchas veces hay que tratar de comunicar esto, porque a veces, en general, la gente se queda con la opinión de que, bueno, hay retenciones, pero el dólar es alto, entonces el productor tiene un ingreso alto. El productor agrícola, casi todos sus insumos están dolarizados, especialmente fertilizantes, herbicidas, pero después tomemos combustible, tomemos cubiertas, correas, o sea, un montón de productos. Esto pega más fuerte en el ganadero, porque los precios de la carne se van acomodando de manera distinta. Hoy también la carne vuelve a tener una retención que calculamos que va a estar entre el 7 y el 8 por ciento. Lo mismo la leche. La leche, tanto en el ganadero, pongamos aquel que encierra y usa feedlot, ahora su comida se le encareció, porque es a base de maíz, algunos derivados de soja y todos esos valores subieron. Lo mismo pasa en el tambo, que va a tener toda su ración, toda su comida a un valor mucho mayor. El precio de la leche tampoco está atado con el dólar y no tiene movimiento. O sea que la situación hoy del productor agropecuario sería una situación, bueno, de espera. Nosotros ya tenemos sembrado trigo y cebada con otras condiciones. Bueno, habrá que esperar a ver qué hacen los mercados y también el valor internacional. Está Ángel Redolati con nosotros, presidente de la sociedad rural. Después veremos, a ver, le preguntaremos acerca de cómo impacta todo esto, cómo puede impactar en los consumidores. Sí, y saber claro, porque hablábamos desde ayer, desde antes de ayer del tema de la confianza, la confianza, la confianza, bueno, cómo ellos muchas veces desde el gobierno salen a hablar y después los mercados actúan de una u otra manera, porque lo que también decía Omar Farah es que ahora lo que marca el dólar es la confianza o no de la gente en el dinero. Entonces te iba a preguntar respecto de la confianza que ustedes los productores tenían, en este caso, en la palabra del presidente, cuando dijo una y otra vez, no vamos a tocar el tema de las retenciones, no vamos a tocar el tema de las retenciones. Que además vino a Tandil a decirlo. Y lo dijo acá. Y se lo dijo un productor. ¿Seguimos charlando en el próximo bloque? Sí, cómo no. Ángel Redolati está con nosotros, presidente de la sociedad. Bueno, seguimos charlando aquí con Ángel Redolati. Habíamos dejado varias preguntas, una era la de Paola. Sí, el tema de la confianza que se analiza mucho y también se habla de la variación del dólar, no respecto de la confianza que se tiene o no con lo que diga el gobierno, Ángel. ¿Ustedes cómo están en ese sentido? ¿Confían en la palabra del presidente? Sobre todo después de decir tantas veces que no iban a tocar las retenciones y lo hicieron en definitiva, ¿no? Sí, sí, lo dijo acá también, como vos decías. Pero eso lo podés interrelacionar también con otros presidentes que dijeron lo mismo y volvieron a hacer. Creo que esto se busca siempre, el tema de las retenciones, en el momento en que el país está en una difícil situación. Los productores agropecuarios somos contrarios a las retenciones porque consideramos que es un impuesto distorsivo, que no incentiva a la producción. De ahí partimos. Pero también somos conscientes que alguna vez hay que poner ayuda en la situación como está. Y bueno, aceptamos eso, a veces con más ganas, otras veces con menos, pero siempre apoyamos. Y si vos te fijás, el sector agropecuario es el más dinámico y el que primero aporta. Y no es como siempre atacar a la gallina de los huevos de oro, digamos, cuesta que vengan a invertir, cuesta que vengan los dólares al país, siempre es como remar en dulce de leche en todo el sentido de poder confiar en el país y venir y poner. Y de repente la producción, que sí camina muchas veces bajo las inclemencias del tiempo, a veces ganan mucho, otras veces no tanto, pero a la hora de tener que hacer un esfuerzo siempre, bueno, se tiene que acudir al sector agropecuario, porque en definitiva es lo único que estaría funcionando, Ángel. ¿Pero es así, es atacar un poco siempre a la gallina de los huevos de oro? Bueno, esta vez yo no lo llamaría atacar, sino que aplicar un impuesto sobre el sector. Pero esta vez ha sido más abarcativo y va a todos los sectores. Si uno toma, para darte un ejemplo, de lo que sucedió cuando sacan las retenciones al trigo, que tenía cerca de un 20%, 23%, cuando se ponen en cero, se aumenta el área sembrada, se levanta la producción, o sea, la cosecha de trigo pasa de ser 7, 8 millones de toneladas a cerca de 15, y el ingreso fiscal que obtiene el gobierno vía el impuesto a las ganancias, vía el IVA de esa mayor producción, fue más grande que el que antes obtenía por la venta de trigo, por las pocas toneladas que había y las retenciones. Ahí te da un ejemplo de cómo se puede revertir esto. Hoy lo que se busca es una ayuda, esta vez es tanto del sector agropecuario como del sector industrial, de todo aquel producto que se exporta, o también el sector lechero, tomémoslo, y el sector frigorífico con la carne. ¿Y puede traer alguna consecuencia esto para el consumidor argentino? Y por eso todo depende de los precios internos y el consumo que va a realizar la gente acá adentro, porque aparte de todo esto tenés que pensar que también el aumento de combustible va a incidir en eso. Entonces ahí tenemos que contar con la cautela especialmente de la última parte de la cadena que es el comercio, donde sepa discernir y ver cómo es la situación de los productos que le llegan y él cómo quiere que salgan esos productos. Y bueno, también la gente tiene que ser cauta y mirar en distintos lugares porque seguramente va a haber diferencias de precios. Ángel, ¿cómo analizan el panorama de aquí en adelante después de estas medidas? Y que dicen que ayer por lo menos el presidente y Dujovna también decían que vamos a estar varios meses como en esta situación compleja. ¿Vos creés que estos meses cuántos podrían llegar a ser? ¿Cómo analizás el panorama? ¿Cuán, digamos, positivos sos frente al futuro del país? Yo eso te lo voy a decir, lo que el sector agropecuario puede apoyar en esto. El sector agropecuario, por ejemplo, ahora vas a tener una producción ganadera y de tambo que ya está en marcha y esa va a seguir su camino, pero la expectativa grande está puesta en lo que es cosecha de trigo, cosecha de cebada. Y después vas a ver el impacto que tienen estas medidas cuando se tenga que decidir siembra de maíz, de girasol y de soja sobre todo. Pero vos fíjate, muchas veces no se hablaba del sector, pero esta vez muchos economistas, ya sea de distintos tintes políticos, siempre mencionaron que una de las causas por que sucede todo esto fue la sequía. La soja, que estaba proyectada en un volumen de toneladas de 52 millones, se cosechó solo 36. Esa pérdida fue por la sequía. Eso significó menores ingresos en dólares. Entonces, bueno, depende también del clima, porque nosotros estamos acompañados, se trabaja a cielo abierto. Entonces, de acuerdo a eso, los rindes que van a venir, las divisas que van a generar esos rindes, pero el sector agroindustrial indica un ingreso de divisas de cerca del 60% de las que recauda el Estado. Claro, es importante. Ángel, le agradecemos mucho, como siempre, y bueno, lo vamos a seguir molestando. Bueno, les agradezco, les agradezco las preguntas, a veces un poco difíciles, pero bueno. Y sí, algunas son contrafácticas, ¿no? Hasta que uno puede preguntar, uno puede hasta responder arriesgando una respuesta, pero hasta que la cosa no sucede, hasta que no pase el tiempo, es difícil de corroborarlo. Pero bueno, esperemos que todos pongamos el hombro. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. El contador Ángel Redolati, presidente de la Sociedad Rural, charlando con nosotros.